Hola chicas, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a la presentación que tuvo Lali en los premios Gardel 2024 que chicos esto está por todos lados la gente está como loca emocionadísima y yo estoy aquí demasiado emocionada porque bueno vi la foto de ella de ella sabe su traje en los premios Gardel que se veía espectacular todo yo sé que también hay nuevo vídeo nueva canción que trajo que sacó Lali con Taichu bueno sé que la canción técnicamente es de Taichu pero sé que salió el vídeo que sí voy a reaccionar a él chicos por favor estén pendientes en el canal pero es que tenía que verme esto primero porque es que de verdad que todo mi feed en Instagram es al respecto de esto y yo era como que lo tengo que ver y era como que no ya va tengo que reaccionar a él así que estaba esperando ansiosa todo el día pero de verdad que muy emocionada por ver sé que ganó también varios creo que fueron varios premios lo que se ganó pero pero muy emocionada por ver esta presentación de disciplina que nos trajo Lali en los premios Gardel así que nada vamos a ver la verdad que me gusta gustavísimo debe ser la persona que lo subió en youtube muchísimas gracias gustavísimo de ver el vídeo pero no te muerde Mira, mira las banderas Que está por ahí ella, ¿no? Mira, mira ¿Por qué esto está masivo? ¿Qué es esto? Yo, yo, ¿cómo llego yo para allá? Mira, ahí va, ahí va Lali siempre apoyando Pero qué Que todo Mira, pero qué Esto sí es una entrada Gente, yo necesito que estén como que más prendidos Siempre, yo sé lo que yo siento que a veces Todas las presentaciones del Lali En uno de estos premios ahí en Argentina La gente no está lo suficientemente emocionada Aquí esta gentecita Las banderas Atención Ahora sí, la gente sí Me encanta que las chicas también estén bailando Que trajeron sus banderas Y ven, están bailando también Y ven, están bailando ah voy a ganar y vamos a ver cómo bailas Claro que cool la guitarrita, me encanta la baila, me encanta, perdón. Yesssssss. The drag queen, bella. Uh, qué belleza pasa de todos los bailarines alrededor de ella y que la... Un círculo de protección. Ah, qué intensidad. Esta canción también. Yes! Se pasó. Se pasó. ¡Ah! Reina. Líder. ¿Qué? Amor. ¿Qué fue este show? No es todo. ¡Aplausos fuerte para Larry, por favor! Nana, Nana. Nana. Sí, Nana. ¿Estamos todos...? No sé qué decir después del show. ¡Ja, ja, ja! Estamos todos igual. A ver, ¿qué se puede decir? La gente que está hablando en las redes sociales obviamente tenía razón, pero es que no había duda. No había duda, pero es que esto fue espectacular. O sea, pero qué entrada. Qué entrada ella entre la gente con las drag queens, las banderas, mostrando todo lo que ella apoya. Ella siempre ha sido muy abierta y como que no le da miedo. O sea, ni siquiera miedo. O sea, no le importa que la gente como que le ataque ni nada, porque es que lastimosamente la gente está en las redes sociales, pero es que insoportables. Pero ella hace como que siempre para adelante con sus... con los que apoyan. O sea, siempre le está dando, tratando de dar como que un spotlight, como aquí. También sé que cuando dio su discurso, cuando ganó, también habló de como que el maltrato hacia las mujeres. O sea, creo que las lesbianas más específicamente. Lesbicismo decía, sí, creo que se llamaba lo que decía. O sea, como que aparentemente, no estoy segura bien, porque no he leído o no leo las noticias argentinas, lo voy a admitir. Pero creo que están siendo como que maltratadas más de lo normal. Yo no sé. Como que está bastante turbia la situación. Y obviamente Lali como que utiliza su plataforma para hablar de este tipo de temas. Y yo siempre amo eso de ella. Ella no, o sea, siempre. Siempre alto bien todo lo que ella cree. Y aquí se vio. Es que además disciplina es una canción tan intensa. Tan intensa y como que te agarra de una porque es que empiezas a subir como atención. Y tú, aquí estoy. Aquí estoy. La reina está hablando. Está hablando. Nuestra líder. Está hablando. Y es como, de verdad, es como tan fuerte y tan... Y la ves después con... Tiene tantos dance breaks. Que eso es una de mis cosas favoritas. Porque es que el baile, los bailes de Lali. Los bailes de Lali. Son a otro nivel. Son a otro nivel. De verdad. Esa es una que siempre sigo desde que... Desde que estaba casi en Floricienta. Ya estaba ahí con ese flow. ¿No? Igual ni hablar. Casi ángeles. Tal vez hasta te puedo lanzar ringón de luz. No tenía que bailar mucho en Ringón de luz. Y en Floricienta tampoco. Pero... Me acuerdo cuando baila como flor. Como si fuera flor. Ay, no, no me voy para allá. Pero es que yo la amo desde hace tanto tiempo. Desde hace tanto, tanto tiempo. Eh... Pero de verdad que... La rompió. La rompió y la rompieron todos. Los bailarines también. ¿Cómo está? ¿Cómo verla? Yo necesito que ella venga para estos lados. Para yo poder verla en concierto. Que no he podido. Yo no puedo creer que... Llevo tantos años siendo fan de ella y nunca la he podido. Ver en concierto todavía. Pero bueno. Pronto. Pronto. Y nada, chicos. Este... Perdón. Me fui como que en tangente. Porque es que... Qué emoción. Estoy demasiado emocionado. Eh... Por la... Por la... O sea, como que ella en concierto es demasiado. Es como una energía. Es tan... ¡Ugh! Pero no. Espero que les haya gustado ver mi reacción a Lali cantando disciplina en los premios de ganar el 2024. Como les dije, chicos. Estén pendientes del canal. Que sí voy a reaccionar a la canción oficial que sacó con Taichu. Eh... Pronto, pronto, pronto. Así que... Suscríbanse. Si no están suscritas y les gusta ver reacciones a Lali. Aquí las vemos todas porque la amamos. Aquí. No sé. Está por aquí. Ahí la ven. La pueden ir a ver. La pueden ver ahí en la... En mi revista con... Lali. Este. Este. Never forget. ¿No? Lali dead forever. Pero... Pero no. Este... Exacto. Suscríbanse si les gusta ver reacciones a Lali Si les gusta, no sé Escuchar a alguien a hablar de que hacía Que les da todo momento Este, bueno, nada También denles like a este video si les gustó Y estén pendientes, como ya les dije, que pronto va a salir Mi reacción a la otra canción Que es la con Lali esta semana Y nada, también ponen que otra en estas redes sociales Y nos vemos la próxima, chao